De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Y estamos viendo, estamos estudiando. Josué, nos toca el capítulo 17. Josué, capítulo 17. Y vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana. Encomendamos nuestros corazones a ti y te pedimos, Señor, que hables y que te glorifiques en la exposición de tu palabra. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos si no a ti, Señor? Padre, que esta historia de la tribu de Manasés, Señor, se haga vívida en nuestros corazones y podamos entenderte y conocerte que tú eres Dios y podamos entender y conocer qué somos nosotros, hombres fallos que necesitan de un Dios todopoderoso. Mi Padre, gracias por cada hermano que se va a conectar y gracias por mis hermanos que están aquí en la congregación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, bien amados. Acuérdense que estamos viendo, Josué, la parte segunda, la parte que es cuando se entregan las tierras. Vimos en el capítulo anterior la entrega de las tierras a Efraín, que aunque era el menor, recibió como si fuera el primogénito porque a Dios le plació bendecir al menor como si fuera el mayor. No se le quitó la primogénitura a Manasés, pero se le dio relevancia como si fuera el primogénito a Efraín. Otra vez, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No le tenga envidia al otro por lo que Dios hace con el otro. Pídale a Dios que le revele a usted qué es lo que tiene para usted. Y sabe, aunque aquí parezca que Manasés fue menospreciado o lo que sea, usted verá que a Manasés también se le dio una muy buena porción de tierra. Y vamos a hablar precisamente de eso esta mañana, la porción de Manasés. Y vamos a responder esta pregunta, ¿cómo se entregó el territorio a Manasés? Bueno, en primer lugar, en obediencia a Dios, Josué obedeció a Dios. El gran problema o el gran descuido de Manasés, al igual que a muchas de las otras tribus, es que no arrojaron al cananeo, no sacaron al cananeo. Pero también hubo otro asunto, y es que los de Manasés querían todo fácil. Entonces vamos a ver respecto de eso el desarrollo de esta porción. Dice así, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galadá, del cual fue hombre de guerra, tuvo Galadá y Bazán. Diga conmigo, hombre de guerra. Eso es para que usted lo tenga en mente. Los de Manasés eran hombres de guerra. Bueno, se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Eleg, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Pero Selofejad, hijo de Efer, hijo de Galadá, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos. Maala, que no era muy mala, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de José, hijo de Nun, y de los príncipes y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes, además de la tierra de Galad y de Bazán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Bueno, había pasado mucho tiempo, pero a pesar de que pasó mucho tiempo, lo que Dios promete o lo que Dios da, él se encarga de que tú lo recibas, lo que Dios te ha dicho que te va a dar. Y en el caso de esto, me gustó mucho cuando yo leí esta porción en una anterior ocasión, en un anterior capítulo, porque usted vio que Dios no menosprecia a las mujeres, como se pensó durante mucho tiempo, y no, pero que Dios es machista, porque esto, no, no, Dios ama a su creación. Él creó al hombre y a la mujer y nos ama del mismo modo. Entonces, y de hecho Dios dijo, oye, le van a dar tierra a las chicas, a las hijas de Zelofead. Entonces, ha pasado el tiempo, Josué podría decir, bueno, miren, ustedes son mujeres, y esto, lo otro, no, pero ellas fueron y les dieron, acuérdense que Dios nos dio territorio, junto con nuestros hermanos, y nadie les discutió, porque era la verdad, era algo que Dios había decidido darles. Entonces, voy a poner aquí, no se hizo acepción de personas, sino que se les dio tierra a las hijas de Zelofead. Ahora, aplíquelo a su vida, apliquémoslo a nuestra vida. Dios nos hace acepción de personas, Dios tiene planes para con cada uno de nosotros. El plan de Dios es bueno, agradable y perfecto, y lo suyo y lo mío es simple y sencillamente descubrir lo que Dios tiene para nosotros y poseer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está aquí? Bueno, pero ya yo podría decir, Juan Carlito, yo a esta edad, pues, pastor, ¿qué puedo esperar de Dios? No, usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Mejor empiece a indagar qué es lo que Dios tiene para usted. Aunque, si ustedes me preguntan, en los últimos años yo he visto a Juan Carlito cambiar de actitud, pero de una manera así, como volcar la página. Ahora lo veo mucho más confiado, él tenía que ir a Estados Unidos, fue a ver lo de la visa, no pudo, pero en lugar de renegar, de enojarse, volvió feliz, contento, confiado, sabiendo que, oye, voy a ir a Estados Unidos si Dios quiere, así me dijo, ¿se acuerdan, hermano Juan Carlito? Voy a ir a Estados Unidos si Dios quiere, y si Dios no quiere, pues no voy, el Señor sabe por qué. Bendito el nombre del Señor. Bueno, qué bueno que tengamos esa actitud, qué bueno que no seamos el tipo de gente que se amarga. A las hijas de celofeas no le dieron la tierra ese ratito, demoraron un tiempo, no, no, pero se los entregaron. ¿Sabe? Es que Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Dios sabe cómo, cuándo, por qué, en qué condiciones, etcétera. Entonces, no se hizo acepción de persona, y voy a poner aquí, ellas recibieron su tierra en el tiempo de Dios. Y es bueno saber eso. Ahora, con todo esto, con la actitud de Dios que cumple sus promesas, que guarda su pacto, bueno, nosotros esperamos que lo menos que pueda hacer la gente al recibir lo que Dios le da es obedecer, ¿verdad? Ellos entraban a la tierra prometida con un mandato, pero mire, dice, y fue el territorio de Manasés desde Acer hasta Metat, que está frente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Cana, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están en las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Acer al norte, y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar, y en Acer a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tahanac y sus aldeas, y a los moradores de Meguido y sus aldeas. Tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. No arrojaron al cananeo. ¿Por qué no lo arrojaron? Pregunto. Simple y sencillamente, no lo arrojaron porque no quisieron. Le voy a decir por qué. Porque ellos tenían el mandato de Dios, la guía de Dios, el poder de Dios a favor de ellos. Pero sabe, dice en Eclesiastes, el que mira las nubes no siembra, y el que observa los vientos no cosecha. Una cosa así parafraseando. El que ve las circunstancias, el que ve las circunstancias, no ve a Dios. ¿Qué dije yo? Acuérdense que dice, hombres de guerra. Lo leímos, ¿verdad? Eran hombres de guerra, eran hombres valientes, teóricamente. Pero van ahí, y fíjense cómo... Ay, no, es que... Tenemos miedo a sacarlo. Es que no se dejan sacar. Solo hay una manera de que las cosas no le resulten a un cristiano. Pero usted la sabe, ¿no? ¿Por qué le voy a decir? ¿Cuál es la manera de que las cosas no le resulten a un cristiano? No, 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 aún obedeciendo. ¿Cuál es la manera de que a un cristiano no le resulten las cosas? No, porque cuando es obediencia, es voluntad de Dios. Buena pregunta, ¿no? Saben, hermanos amados, ¿sabe cuándo, aunque Dios mande, no funciona la cosa? Cuando voy solo y no voy con Dios. Ahí no funciona. Pero si usted va con Dios, no tema, no tema. Vaya seguro. Dios lo guía, Dios pelea por usted y Dios le hace recoger el botín. Usted simple y sencillamente lo que tiene que hacer es obedecer. Tiene que ir. No vaya solo, vaya con Dios. El gran problema de estos aquí es que querían ir solos. Y cuando usted quiere ir solo, da miedo, ¿sí o no? Cuando usted se pone a pensar en usted, usted no quiere ir. Usted ve las circunstancias, no, pero no creo que Dios vaya a ser en esto. No, no, pero para un ratito Dios ha hecho una promesa. Dios te ha dicho, oye, yo te voy a dar, yo voy a ser. Yo estoy con vos todos los días. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nunca se aparta de nosotros, nunca. Él es fiel y verdadero. Pero nosotros nos apartamos de Él cuando queremos hacer nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos sin contar con Él. Y lo único que queremos es que Él nos dé lo que le pedimos. Y pensamos que Él es así tipo Papá Noel, digamos, ¿no? Que vos le pedís y te tiene que dar porque le hiciste una cartita, te tiene que dar. Que es una tontería. Hasta porque Papá Noel ni existe. Entonces, ellos no tuvieron la actitud correcta. Entonces, no arrojaron al cananeo. Primero, se les entregó la tierra en obediencia. Ahora, ellos no poseen lo que Dios tiene para ellos. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que es así. Muchos cristianos. Porque Dios da satisfacción de corazón a aquel que está en Él. Pero, ¿sabes? Hay muchos cristianos que deambulan de aquí para allá. Van a una iglesia, van a otra iglesia, van a otra iglesia, van a una campaña, van a otra campaña, van a una denominación, van a otra denominación. Y están de aquí para allá y nunca alcanzan lo prometido. ¿Saben por qué? Porque están buscando lo prometido de la manera que no se busca. Hay cristianos a los que incluso el Señor en alguna ocasión les ha hablado y les ha dicho, yo voy a restaurar a tu familia. ¿Pero sabe qué hacen ellos? Corren de aquí para allá buscando que alguien ore y les ponga la mano y milagrosamente ¡pum! la familia se ha restaurada. Pero no es lo que Dios trabaja, no es lo que Dios hace, ni es como Dios trabaja. Dios trabaja transformando mi corazón. Cuando Dios va conmigo, Dios a medida que me está dando lo mío, está transformando mi corazón. A los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Todo les ayuda bien, mis amados. Entonces voy a poner aquí, no rojaron el calaneo y lo voy a poner tal cual, porque no quisieron. Porque se miraron a sí mismos y no a Dios. Entonces, la tierra que se les dio era grande, pero ellos miraban circunstancias, miraban personas, miraban la dificultad del asunto. Voy a poner aquí, ellos se basaban en circunstancias y en dificultades. En lugar de creer y obedecer a Dios. Hay mucha gente que usted los mire, no, pero es que sabe que pastor, esto es imposible. No creo que Dios lo pueda hacer, pero usted es cristiano, sí, pero yo... Piensa en esto, siempre que aparezca un pero, usted está mezclando fe con humanismo, siempre que aparezca un pero. Porque si Dios le ha dicho a usted, vamos a aplicarlo de una manera más directa. Si Dios ha dicho que va a cambiar tu vida, ¿qué te importa en las circunstancias? ¿Qué interesa que el mundo se caiga a pedazos? No importa. Dios dijo que va a transformar tu vida. Si Dios dijo te voy a establecer en algo, Él te va a establecer. No importa qué, no importa cómo, Dios lo hará. De eso se trata. Ahora, si Dios te dice, mira, tenés que abandonar esto para que yo te bendiga. Eso es lo que le pasaba a estos. Dios le estaba diciendo, los voy a bendecir, pero quiero que destruyan al cananeo, quiero que lo saquen. Ustedes son una representación de mi juicio para esas tierras. Ustedes están entrando a mostrarle su error y mi castigo a esa tierra. Pero también, mientras entran a eso, ustedes van a mostrar mi gracia, misericordia y amor incondicional. Porque ustedes tampoco merecen estar ahí. ¿Me dejo entender? Hermano, usted no está en esta tierra por usted y para usted. Usted está en esta tierra para la gloria de Dios y necesita entenderlo. Necesitamos entenderlo. Pero yo lo sé porque Dios me puso en una cosa tan simple. Yo soy una persona que doy para mucho más. Glorifique a Dios en la cosa simple que Dios lo puso. Porque esa es su bendición. Y sabe, en Dios vamos creciendo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, no mire la pequeñez de lo que Dios haya puesto en sus manos ahora. No mire la dificultad. Mire a Dios. Mire a Dios. Ese era el problema de ellos. No miraban a Dios. Aplíquelo a su vida. ¿De qué cosas tiene usted temores? ¿Qué cosas le parecen a usted? Ay, no, es que difícil. No voy a poder. ¿Cuántos alguna vez dijeron, no voy a poder respecto de algo? Y luego pudieron. Levanten la mano. Oiga, todos. Todos. Everybody. ¿Sabe? Cuando apuntaba que yo iba a ser el pastor, yo oraba para que el Señor mande un pastor. Señor, por favor, mande a un pastor, un pastor. Y tenía dos compañeros. La Biblia ahí se queda donde. Dos se ponen de acuerdo y piden. Dios lo va a hacer. Señor, manda a un pastor. Por favor, manda a un pastor. Que venga un pastor. Aparecía un predicador. Por ahí, venga, va a predicar. Y va, ¿qué es este va a hacer? Y de repente empezó a darse la situación de que parecía que Dios quería que yo sea el pastor. Y empezaron a aparecer personas diciendo, no, el Señor dice que usted es el pastor. Y yo, ay, yo no puedo. Yo no, 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 no. Esto no, no. Es que no voy a poder. Yo me miraba a mí. No voy a poder. O sea, yo no soy una persona constante. Yo no soy así. Yo no tengo cualidades para ser un pastor. No tengo paciencia. Y me miraba a mí mismo. Me miraba a mí mismo. Pero al Señor le plació ponerme. Y mi preocupación era, ¿y ahora qué mensaje le voy a dar a este pueblo? Dios mío, ¿qué? Pero es que si yo no tengo la capacidad, Señor, ¿por qué me mete usted esto a mí? Vino un pastor amigo. Me fui y lo busqué llorando, berreando. Yo me acuerdo en el hotel Bucambillas. Ahí estaba este pastor. Y le dije, ¿puedo reunirme con usted? Claro. Y voy. Y le digo, pastor, ¿sabes qué? Yo voy a ser el pastor de mi iglesia. ¿Y por qué lloras? Me dijo. Y le dije, porque yo no tengo un mensaje. Yo no sé qué voy. Yo tengo que alimentar a ese pueblo. Y encima ese pueblo es hambriento. Me miró y me dijo, picolín. Yo te podría dar, podría sacar flechas de mi aljaba y pasarte y decirte, pelea con estas flechas. Pero es que si Dios te llama, Dios te da la capacidad. Picolín, no hay mensajero sin mensaje. Y si Dios te está mandando, Él te dará el mensaje. Y me dijo, de todas maneras, de todas maneras, si quieres usar alguno de mis bosqueos, de mis predicaciones, podés hacerlo. Sentite libre. Pero yo te aseguro que no hay mensajero sin mensaje. Y, ¿sabes? Yo creí esa palabra. Yo entendí lo que me estaba diciendo el siervo. Y salí de ahí glorificando a Dios. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero no era imposible. ¿Sabes cuál era el problema ahí? Yo. Yo era el problema. Y, de todas maneras, cuando las cosas de Dios no funcionan, el problema sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Que no entiendo sus tiempos y sus sazones. Que quiero que Dios haga lo que yo quiero. Que estoy más preocupado de los hermanos que de la gloria de Dios. Que estoy preocupado por agradar a los hermanos. Y que agradar a Dios. Y entonces, ahí es cuando las cosas empiezan a trabarse en EGM. Pero cuando yo permito que Él dirija, que Él haga, ahí se acaban los problemas. Dos veces, vamos a separar siervos de la iglesia. Porque los hermanos, no, pastor, que no puede usted hacerlo todo. Que no sé qué. Por atrás habían las habladurías. No, que debería. Que parece que Él solito quiere hacerlo más. Y no era, hermanos. No era. Es que yo, primero no sabía cómo hacerlo, hombre. Pero ya, hagámosle caso a los hermanos. Ya, separamos siervos. Desaparecieron. Un tiempito se cortó la murmuración. Después volvió otra. No, que claro, que Él se está agarrando a la iglesia. Él toca, Él predica, ya quiere recibir las ofrendas y los diezmos. Y el Señor se encargó. Levanté otro grupo. Igual se fueron. Pero usted vio que ahora los siervos que usted ve aquí, son siervos que Dios puso. Usted ve que Dios nos estableció como congregación. Y Él se encargó de traer siervos. Él trajo. Yo no puedo jactarme de ninguno de ustedes. No tengo opción. No tengo cómo. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Y los que sirven en la congregación, sirven porque Dios nos trajo. Algunos sirven visiblemente, otros sirven calladamente, invisiblemente. Pero estamos poseyendo lo que Dios nos dio. ¿Me dejo entender? Se nos ha dado una postura en Cristo Jesús. Y vamos en pos de esa postura. Aunque Él no las dio. Nosotros necesitamos creer a Dios e ir con Dios y tomar aquello que Él tiene para nosotros. Y eso me lleva al tercer punto de lo que le voy a hablar esta mañana. Y es que ellos querían todo fácil. Ellos querían todo fácil. A diferencia de usted que a usted le gustan las cosas difíciles, ¿no es? Dice en el 12 más, los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. ¿Sabe qué les pasó a ellos? Cometieron el error de olvidar el Salmo que dice, en Dios haremos proezas. En Dios. Aunados con Dios. ¿Cómo se llama? Injertados en Dios. Agarrados de Dios. Aferrados de Dios. En la voluntad de Dios. A la manera de Dios. Se olvidaron. Dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, más no lo arrojaron. Ahora mire. Se sintieron débiles. Pasado un tiempo, ellos se esforzaron. Y crecieron. Y se hicieron fuertes. Pero cuando estuvieron fuertes, se olvidaron del mandato de Dios. No es eso lo que nos pasa a veces. Hermanos, no es eso lo que vivimos. Señor, dame un hogar. Dios nos da el hogar. Y Dios dice, quiero que deseches de tu hogar estas cosas. Yo quiero que desaparezcan estas cosas. Quiero que desaparezca tu egoísmo, tu yoísmo. Quiero que desaparezca tu mal humor. Quiero que desaparezca tu estar centrado en vos mismo, tu egolatría. Quiero que desaparezca eso. Porque si no, no va a funcionar. Otra cosita. Quiero que me dejes que yo haga. Eso es lo que dice el Señor. Pero nosotros no. No, yo quiero a mi manera. Si soy mujer, no, es que no, 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 no se preocupa por mí, que esto, que lo otro. Y estoy tratando de conseguir, manipulando, lo que yo creo que debería ser bueno para mi hogar. Y si soy hombre, me acomodo. Me tocó una mujer valiente. Qué belleza. Que trabaje ella. Agarro el control de la tele y me pongo a mirar. Espera un ratito. Hay cosas que Dios nos ha mandado. Ya yo trabajé, dice el hombre. Ya yo trabajé. Yo traigo la plata a la casa. Qué bendición. Qué bueno. Pero es la tercera parte de tu trabajo. Ahora necesitas traer la parte espiritual. Predicarle a tu hijo cuando. Pero es que estoy cansado. Tenés que arrojar al cananeo. No, es que estoy muy cansado. No puedo. Tenés que sacar al cananeo de tu casa. Y la única manera de hacerlo es en el poder de Dios, con la herramienta de Dios. Así que necesitas predicarle a tu familia. Pero si ni para mí quiero leer. Ese es tu problema. No, pero ¿sabe qué, pastor? Me llegan a mí sus estudios por WhatsApp. Que por cierto hace harto que no están llegando. Pero ya van a llegar. Yo recibo los estudios y yo se los envío a mi grupo de amigos. Tengo un grupo, pastor, y comparto la palabra. ¿Y la estás viviendo? Es mi pregunta. ¿La estás viviendo? ¿Estás entendiendo lo que Dios está hablando a través del estudio bíblico? Terrible, ¿verdad? No arrojaron al cananeo. Hay muchos creyentes que. Señor, sacame del problema. El Señor lo saca del problema y ya están, se sienten fortalecidos y se olvidan de arrojar al cananeo. ¿Sabe qué representa el cananeo? ¿Sabe qué representa el cananeo? Las obras de la carne. Pero da flojera el asunto de las obras de la carne, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Usted sabe que necesita orar y no ora? ¿Usted sabe que necesita escudriñar la palabra y no escudriña? Porque usted está bendecido. Dios le ha dado su trabajo, usted tiene un buen trabajo, tiene una familia y tiene salud. Entonces, usted se acomoda en eso y toma usted sus decisiones y se olvida de que Dios le dijo, oye, para un ratito. Niña querida, la mujer sabia edifica su casa. Es porque está sin oficio que estás pensando tonterías y centrada en vos y peleándole a tu marido. Centrate en lo tuyo. Centrate en lo tuyo. Yo te dije que yo te iba a bendecir, dice el Señor, al varón. Pero cumple tu ministerio. Tú eres el cabeza. Ser cabeza no significa nada más que yo te doy la honra. Porque cada honra tiene consigo una responsabilidad. ¿Está aquí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Somos hijos de Dios. El Padre derramó su amor en nosotros. Nos ha establecido. Y de repente, en nuestra vida, nos da roles. Y esos roles necesitamos cumplirlos. Pero a veces nos conformamos con semicumplir una porción de nuestro rol y nada más. ¿Me dejo entender? El Señor dice, sos el cabeza. Bueno, junto con ser cabeza viene, sos el proveedor. Sos el proveedor. Primero espiritual. ¿Qué dije yo? Ahora te hago una pregunta. ¿Lo estás haciendo? Lógico que no. Te voy a decir por qué. Porque estás centrado en lo que se ve. ¿Te importa más lo económico? ¿Estás desesperado? Porque tengo que ir a una casa y me tengo que ir a un departamento y auto nuevo. Y que esto quinta. Que mis hijos tienen que viajar a Cancún. Porque si no viajan a Cancún, ¿qué va a decir mi vecino? Que soy un canvallesca. Y estás pensando en esas cosas. En lugar de ocuparte de echar fuera el cananeo. Y empiezas a disfrutar la bendición económica y a olvidarte de Dios. No, es que tengo almuerzo de familia. Por eso no voy a la iglesia, pastor. Los domingos tengo almuerzo de familia. Así. Que te dure tu familia. Que te dure tu familia. Es que justo jueves es de frater. Por eso no puedo ir. Pero ¿sabe qué, pastor? Yo oro. Yo oro. Sí, también yo oro. Entonces, hermanos. No conquisto porque no quiero. No conquisto porque me miro a mí mismo y no miro a Dios. Me baso en circunstancias y en dificultades en lugar de creer y obedecer a Dios. Ese es el gran problema. Ahora, queremos. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos? Renegamos que yo no sé por qué el Señor me hace esto. ¿Ha escuchado eso? No cumplo mi rol. No hago como Él me manda. Y me enojo porque las cosas no salen bien. Y me enojo que me prediquen que necesito arrepentimiento. No, no, me da rabia que este picolín es puro arrepentimiento. Hermano, amado. No gano nada haciéndome odiar con vos. Esta palabra que te traigo, te la manda el Señor. No adelanta que te enojezco a los... Ay, este café de frío, de sabido. No, el vaso es recipiente, nada más. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué, versículo 14, diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Un gran problema. El cristiano, el cristiano basa su percepción de lo que Dios le ha dado en lo que tiene tangible. Lo voy a poner aquí. Se basaba en lo tangible ya recibido. Mejor voy a poner en lo tangible recibido fácilmente. ¿Sabe qué se llama eso? Insatisfacción de corazón. Insatisfechos de corazón. Usted vive esa gente que tiene y no está contento. Quiere más. Usted vive esa gente que Dios le acomoda todo espectacular y ellos están descontentos. No sé por qué. Que es que yo quiero esto. Es que yo quería de esta manera. No quería así. Yo quería esa. ¿Habiste ese tipo de gente? Y que sufren de todo y se amargan. Y es que a mí nunca nadie me quiso. Es que yo siempre fui un desgraciado. Yo no sé por qué Dios me trajo a este mundo para sufrir. No, no, no. Espera un latito. ¿Sabes por qué estás sufriendo? Por tu egolatría. Por tu egocentrismo. Por tu cabeza dura. Por tu corazón duro. Si Dios te escogió y te tomó para algo, Él terminará la buena obra. Para eso mora el Espíritu Santo en ti. No es para que te jactes hablando en lengua. No es para eso. Aunque las lenguas son preciosas y puedes edificarte. Y si el Señor te da el don, aleluya, bendito sea el Señor. Pero tírate de rodillas y llora en lenguas en tu casa. No vengas a la iglesia a hacer una demostración de cuán espiritual sos. Y terminás de orar en lenguas y salís a pelear en la puerta del templo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para poner el querer como el hacer. Pero no le oímos. No le oímos. Ellos se basaban en lo que habían recibido. En lo tangible que recibieron fácil. Y esa es la actitud de nosotros muchas veces. Nos basamos en lo fácil que viene. Y en cuanto se pone un poquito difícil la cosa, ¿qué es lo que hacemos? Nos rayamos. Que yo no entiendo por qué Dios me hace esto. Porque yo no sé por qué. Es que el Señor me ha tomado para, no sé, yo soy como Job. La gran mayoría se... La gran mayoría se identifica con Job, ¿no ves? Ay, no, es que yo soy como Job. ¿Saben qué? Job. Job era un ejemplo extraordinario. ¿Sabe como quién es usted? Como Coré, como Datam y Abirán. Así es usted. Y Dios lo tomó. Y a pesar de lo que usted era, le dijo, mira. Yo te transformo la vida. Cambio tu vida. Y a partir de ahora, tu vida va a ser totalmente diferente. Claro, pero usted se hace el víctima, víctima, ¿no? Claro. Súper víctima, ¿no? Y si usted se pone a pensar, usted murmura. Usted anda mirando lo que hace la otra gente. Usted pelea. Usted no hace lo que Dios le manda. Igual que Coré, Datam y Abirán. Pero tras que tiene un problema. Ay, es que Dios me está tratando como a Job. Soy el hermano menor de Job. No, son sinvergüenza. Eso es lo que son. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Tienes la palabra. Tienes mucho más recurso que el que tenía Job. Y Job, con el poco recurso y con el poco conocimiento que tenía, buscaba a Dios y Dios se dejó conocer con Job. Ahora, tú tienes todo el recurso. Tu pastor te hastía de tanta prédica. Te hastía de tanto estudio. Tienes la palabra. La tienes en el celular. La tienes físicamente. Vives en un país donde no se restringe nada. Tu conocimiento del Señor. Tú debieras estar predicando el Evangelio. Doquiera vayas. Pero no. Vives tu vida. Ay, es que no tengo tiempo, pastor. Es que yo no tengo tiempo. Es que mi familia. Es que esto que lo tengo. No. Es que te gusta lo fácil. Es que pensás que Dios es milagrero. Dios no es milagrero, hermano. Aunque Dios hace milagros. Pero Dios no es milagrero. Dios no es como esos santos milagreros a los que van y no, que es San Guchito, dame la comida de hoy. No sé. San Antonio que pille marido y puesto de cabeza. Dios no es eso. Dios es el Dios Todopoderoso. Dios no quiere meterse en tus planes. ¿Qué dije yo? Dios quiere que tú te metas en los planes de Él. Dios no está para cumplir tus sueños, anhelos y deseos. Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y que Jehová lo conoce. Dios está para que tú cumplas lo que Él tiene previsto para ti. Y mientras no entiendas eso, irás de corazón insatisfecho, de prueba en prueba y de llanto en llanto. Y si eso está pasando y no te has muerto hasta hoy, con el COVID a vueltas por la calle, dale gracias a Dios. Dios te ama y te está dando oportunidad. Pero ya corta tu yoísmo, tu egolatría, tu egocentrismo. Y de una vez ponete en la brecha y empece a aclamar. Señor, muéstrame tu plan. Muéstrame qué debo hacer. Antes cantábamos una canción. ¿Qué debo hacer, Señor? Guíame con tu espíritu. Con mis fuerzas intenté. Y solo me ahogué. Guíame, oh Señor, guíame con tu amor. Y esa debe ser nuestra actitud. Señor, yo no sé qué hacer. Edgar no sabe si mañana el corazón de Rebeca podría cambiar. Pero Dios sabe. Dios sabe. ¿Me dejo entender? Usted no sabe si la semana que viene usted va a poder venir. No lo sabe, pero Dios sabe. Pero así como usted no sabe si la semana que viene usted va a poder venir. Usted sabe que lo que Dios tiene para usted es bueno, agradable y perfecto. Así que busque eso. No se centre en las circunstancias. No solamente ellos se basaban en lo tangible recibido fácilmente, sino que eran reclamones. Claro, cuando usted se acostumbra a lo fácil, usted se torna un reclamón. Y a veces yo sé de gente que va y le reclama a Dios. Y hay iglesias que enseñan a reclamarle a Dios. Vamos a reclamar las promesas que Dios tiene. Cumple tu promesa. ¿Cómo es que tú eres un Dios de pacto? Espera un ratito. Espera un ratito. Primero, ni se te ocurra decirle a Dios que tú eres Dios de pacto. Te voy a decir por qué. Porque el pacto lo hizo él con él mismo. No es contigo. De hecho, tú no mereces ni siquiera hablarle. Ni siquiera hablarle. Él te ha metido en un pacto que él hizo consigo mismo en la persona de su hijo. Él castigó tu pecado en su hijo. Lo crucificó en la cruz del Calvario. Y el hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y conquistó la gracia del Padre. De manera tal que Dios, haciendo un pacto consigo mismo, salva a personas que no merecen salvación. ¿Me títe hizo en la cabeza? No es que, oye, yo hice esto, tengo derecho a esto, a otro. Hay gente que, no, no, yo no sé por qué me está yendo mal si yo diezmo. Espera un ratito. ¿Y quién te dijo que el diezmo es para que Dios te multiplique, para asegurarte que te va a ir bien? ¿Quién te dijo eso? No se trata del hecho de dar, se trata de lo que hay en tu corazón. Tú diezmas en agradecimiento a Dios, tú ofrendas en agradecimiento a Dios, pero no es que Dios tiene que hacer lo que tú quieras. Y ese es un gran problema de la iglesia. La iglesia no entiende, no se trata de ti, se trata de la gloria de Dios. Ahora, por gracia, misericordia y amor incondicional, Dios decidió librarte de la ira venidera. Porque ni siquiera se trata de esta tierra, se trata de la eternidad. O vivís eternamente con Dios, o te quemás eternamente en un lago que arde con fuego y azufre. Ese es el punto. Y la gente se basa en esta tierra. No, hermanos, estamos de paso. Estamos igual que Israel cuando entró a Canaán. Estamos igual, de paso. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué nos has dado por heredado una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? ¿Sabe qué estaban diciendo? Tenemos derecho. Escuche. Cuando usted empieza a reclamar sus derechos, preocúpese. ¿Qué dije yo? Preocúpese. ¿Qué es lo que hace toda la tierra en este tiempo? Dígame. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? A ver, las mujeres, las mujeres primero, como mujeres. Reclaman sus derechos y quieren reivindicar sus derechos. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Reclaman sus derechos. ¿Qué hacen los hijos? Reclaman su derecho. ¿Qué hacen los ciudadanos? Reclaman su derecho. Todo el mundo reclama su derecho. Ahora, la pregunta es, ¿son buenos esposos? ¿Son buenos padres? ¿Son buenas esposas? ¿Son buenos hijos? ¿Somos buenos ciudadanos? Yo quiero que me respeten. Yo quiero que me respeten. Oiga, yo me topo conmigo mismo constantemente en ese asunto. Voy manejando y el tipo va a 15 por hora al lado izquierdo y mi derecho es ir por ese lado cuando estoy apurado y tiene que ir arriba de 30 por hora. Pero el tipo va a 10 y encima va charlando. Y lo quiero matar, pues, ¿no? Y entonces me doy cuenta. Espera un ratito. Vos sos igual. Hay ocasiones en que vos no pensás en tu prójimo. ¿Por qué él tiene que pensar en vos? Y voy bravo porque tienes que pensar en los demás. Y yo. Todos reclamamos nuestros derechos, pero no queremos pasar por el asunto de negarnos a nosotros mismos y obedecer. Y de repente en los últimos años empezaron a predicarnos un evangelio fácil. ¿O no? Tú tienes el poder. Entonces, simple, decreta, declara y proclama. ¡Ya está! ¡Se resolvió! Y Dios dice, oye, qué tontos que son. Justo me llaman cuando digo eso. Hermanos. Es tiempo de ser. Es tiempo de que seamos. Necesitamos ser hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. No vamos a buscar las cosas fáciles. Iglesia, no hay nada fácil. El Señor no dijo, se las voy a poner fácillingo en esta tierra. Oye, va a ser una taza de leche. No. ¿Sabe qué es lo más glorioso? Que su Dios y el mío. No miente. No hace promesas como los políticos. Tu Dios y el mío. El sí es sí. Y el amén es amén. Y Él quiere que nosotros seamos así. Y tu Dios y el mío. Cuando vino a esta tierra. Dijo. En el mundo. Pero tranquilos. No teman. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero no teman. Yo he vencido al mundo. Ah, pues yo quiero. Si el Señor venció al mundo. Yo quiero ir con el Señor. Ah, querés venir en pos de mí. Qué bueno. Negate a vos mismo. ¿Me está entendiendo? Ya no vivo yo. Decía Pablo. Espere, espere. Pablo fue al tercer cielo. Se le mostró cosas inefables que no se puede explicar con palabras. Pero Pablo decía, oye, de esta manera, golpeó mi cuerpo. No la tenía fácil. Cuando le mandaron un dinerito dijo, me alegro de que me mandaron. Me alegro de que se hayan acordado de mí. Y saben, no me alegro por mí. Me alegro por ustedes. Es decir, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Vivo en abundancia y en escasez. No tengo problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estoy contento de que ustedes, ustedes, su corazón se ha despojado de sí mismo para ser generoso conmigo. Eso estaba diciendo. Y esto abunda para con Dios. La generosidad vuestra abunda para con Dios. Está diciendo, saben, el asunto es que su corazón está cambiando y me alegra eso. Hermano, le doy un consejo. Deje ya de estar ofrendando para que Dios le devuelva. Y deje de estar ofrendando porque es que si no, de repente el Señor me quita lo que tengo. No. Agradezca a Dios. Agradezca a Dios. Confíe en Dios. Espere en Dios. Déjese guiar por Dios. No búsquelo fácil. No busque. No busque ese cristianismo liviano. Sea un cristiano de verdad. Sepa que si usted es cristiano va a tener problemas. Lo glorioso es que en medio de su problema Dios estará con usted como poderoso gigante. ¿Sabe? Usted en este mundo va a ser humillado. Vamos a ser humillados. Somos humillados. Pero un día usted será cabeza. ¿Sabe? Un día usted, aunque ya ha sido nombrado rey, al igual que David, está en la etapa de tratamiento. Están tratando con su vida. No sé si me dejo entender, hermano. Entonces, ellos se basaban en lo tangible y recibido fácilmente. Me gusta la actitud de Josué. Josué era un hombre de fe, pues, ¿no? Josué creía en Dios cuando entraron a la tierra prometida y vieron los gigantes. No los comemos como a pan, dijeron ellos, él y Caleb. Y los otros, no, que desgracia. ¿Por qué Dios nos trae aquí? Hermano, si es tan fácil identificarnos con la gente de la fe. Es tan fácil. Porque lo que sobreabunda en la Biblia es gente que no fue gente de fe. De hecho, la gran mayoría de Israel, Dios estuvo con ellos en el desierto. Estaba la columna de humo y estaba la columna de fuego que los guiaba. Y a pesar de ello, ellos no tuvieron fe. No tuvieron fe. ¿Cuál era la actitud de ellos? Es simple, hermano. Es tan simple saber de qué lado estoy. Deja tu egoísmo y observate. Deja tu autoaprobación y observate. ¿Cómo sos respecto? A ver, por ejemplo, en esta porción que estamos estudiando, aplicándola a nuestra palabra. ¿Será que somos de los que quieren todo fácil? Hagamos una confesión con honestidad. ¿A cuántos les gusta que las cosas sean fáciles? Levanten la mano a los que les gustan. Hermano, entonces con lo primero que uno pelea es, oye, con esa actitud de querer todo fácil. No existe todo fácil. En esta tierra todo lo que es fácil es corrupto. Todo. ¿Quieres ser rico rápido y fácil? Métete en el narcotráfico. O hacete político. Entra en un puesto de poder. Simple. Ahora, tenés que saber que todo lo fácil de esta tierra trae consecuencias en esta tierra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me dejo entender? Voy a ser feliz. Lo voy a hacer a mi modo. Hay alguien que me está repitiendo todo lo que digo. Y Josué respondió, bendito sea el nombre del Señor. Escuche, cuando Dios no le da fácilmente lo que usted pide, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Dios está ejercitando su fe. Y Dios se demora, hasta lo cantamos, ¿no? Cuando él queda en silencio, es porque está trabajando. Dios se demora de manera tal que cuando te da lo que tiene para vos, lo valoras. Y Josué respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque. Le había dado una parte, pero esa parte no estaba todavía urbanizada. Entonces, tenían que ir a urbanizar. Pero ellos no, querían tierra, pues, ya completa, ¿no? Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y aseos de montes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de Josué dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. No, pues, esto está difícil, viejo. Esto no nos alcanza a la tierra y vos querés que vamos y peleemos contra esa gente que es más poderosa que nosotros. Espera un ratito. ¿Te olvidaste que es Dios el que va con vos? Entonces, Josué respondió a la casa de Josué, a Efraín y a Manasé, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues, aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo procederás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Sabe lo que les está diciendo, no? Dios los está metiendo ahí. Y si ustedes son un pueblo grande, como ustedes dicen, es decir, tienen la capacidad de parte de Dios para ir y solucionar ese problema, vayan y solucionenlo. Solucionenlo a la manera de Dios. Obedezcan a Dios, hagan lo que Dios manda. ¿Y qué creen? No sé Dios, Josué. No, y no sé Dios, Josué. Vayan y ejerciten su fe. No la ejercitaron. No la ejercitaron. No, hagámoslo, hagámoslo, este, tributarios. Saquémosle provecho. Así estamos como iglesia. Saquémosle provecho al mundo. Sí, sí, yo sé, yo soy contrario al aborto, pero trabajo en un lugar de aborto porque no hay más trabajo. No, es que yo no tengo la fuerza. No tenés la fuerza, pero tenés un Dios que es tu fuerza. Y en Él tenés toda la fuerza. Fe. No sé cómo lo voy a hacer, pero Dios lo va a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. No tengo ni fuerza, ni sabiduría. No soy ni de alta alcurnia. Pero sé que Dios lo va a hacer. No sé por qué me llamó. A Él le plació llamarme, pues Él lo va a hacer. Entonces, lo mío es no mirar la dificultad, es mirar a Dios. Lo mío es no mirar las circunstancias, es mirar a Dios. Y entender que el reino de los cielos es de valientes. Es de valientes. No es de gente que anda timorata. Pero además de eso, el reino de los cielos, el ser valiente en el reino de los cielos, no es ser macho para pelear. No. ¿Sabe qué es ser valiente en el reino de los cielos? ¿Para qué le digo si usted sabe, no ve? Alguien, dígame qué es ser valiente en el reino de los cielos. Oye, ¿saben harto? Cuida de poner por obra las cosas que te mando hoy. Eso es ser valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Eso es ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No hay pierde, ¿verdad? Usted es valiente. Quiero decirle algo. Usted no solo tiene la fe, que por cierto es un don de Dios. A usted junto con la fe se le ha dado la gracia, capacidad de parte de Dios. Pero además de eso, por si eso fuera poco, usted tiene la mente de Cristo. Por si eso fuera poco, la ley ha sido escrita en su corazón. Usted sabe si esto que le estoy hablando es de Dios o no. Usted lo sabe porque la ley ha sido escrita en su corazón. Pero por si eso fuera poco, Dios mismo se ha mudado a vivir en tu corazón y el mío. El Espíritu Santo, el amado y bendito Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. O lo hago pregunta, ¿mora? Entonces, hermano, usted y yo tenemos mayores condiciones que las de cualquier israelita. Por eso es que veo que es necio de parte de la iglesia estar queriendo hacerse judío. Es necio. A usted se le ha dado algo que los israelitas, que para los israelitas es sombra todavía. Sombra. Ellos están esperando al Mesías. Usted ya, el Mesías mora en su corazón. Ellos están esperando que Dios les ilumine. Usted ya ha sido iluminado por Dios. Usted ha recibido primero lo que ellos recibirán de acá a un tiempo. Y usted quiere hacerse israelita. Ay, no, quiero el Hanukkah, Pipiricay y demás cosas. Hermano, corte esa historia ya. Hay una canción que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y no es fácil. Y hay aflicción. Y hay oposición. Y hay persecución. Pero usted y yo, no somos de los que se vuelven. Usted y yo somos de los que permanecen. ¿Sabe por qué? Porque cuando la cosa se pone fea, tenemos donde escondernos. Amén. Usted y yo tenemos donde escondernos. Entonces, hermanos, no repitamos este error. Cambiemos de actitud. Fíjense que... Josué obedeció a Dios. Se hizo las cosas en obediencia. Se le dio tierra hasta a las mujeres. Pero ellos no se preocuparon de arrojar al cananeo. Y ellos querían todo fácil. Qué tremendo error. ¿Verdad? Bendito sea Dios que usted no es de eso, ¿no? Usted no es de los que se abaten. Y cuando las cosas van mal, usted sabe dónde esconderse, ¿no es? Usted es de los que se tira de rodillas y clama al Señor, ¿verdad? Usted se está alimentando constantemente de la palabra del Señor. Usted no es como esto. Gracias a Dios que usted es súper, archi, extra, mega, recontra especial. Si eximieran en el reino de los cielos, a usted lo eximen por tanta dependencia de Dios, ¿verdad? O quizá usted es como yo, que sabe que soy duro de corazón y que en muchos aspectos me cuesta depender de Dios. Y usted necesita que Dios lo toque esta mañana. Si es así, curve su cabeza ahí donde está y pidámosle al Señor que despierte nuestro ser, que nos guíe a la verdad. Que tome nuestros corazones y nos fortalezca en Él. Que cambie nuestra mirada y nos vuelva de todo corazón a Él. Que ponga el querer como el hacer y empecemos a orar de verdad. Que ponga el querer como el hacer y escudriñemos su palabra. Pero que ponga el querer como el hacer y nos neguemos a nosotros mismos. Y de esa manera podamos mostrar el cielo en esta tierra. Padre, aquí estamos, Señor. Reconociendo que somos igual que Israel, Señor. Reconociendo que con todo lo que nos da, Señor, nuestra actitud sigue siendo duros de corazón. Y no solo duros, sino flojos. Queremos todo fácil, Señor. Todo fácil. Ayúdanos, por favor, ten misericordia de nosotros. Por favor, no permita, Señor, que perseveremos en una actitud de yoísmo. De estar centrados en nosotros. Mis hijos, mi familia, mis negocios, mi casa. Señor, quítanos esa actitud tan... Falta de fe. Y que empecemos a centrarnos en ti y en tu reino. Porque de esa manera las demás cosas son añadidas, Señor. Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, Dios Eterno. Pon el querer como el hacer. Guíanos a la verdad. Fortalécenos en los tiempos difíciles. Señor, recuérdanos que nada es fácil. Recuérdanos que se nos avisó que en el mundo tendremos aflicción. Recuérdanos, Señor. Recuérdanos que avisaste que a medida que el tiempo se acerque, los tiempos se tornarían más difíciles. Pero que lo nuestro no sería mirar la dificultad o el peligro. Lo nuestro sería mirarte a ti, Señor. Enséñanos a mirar a Cristo. Espíritu Santo, enséñanos a recordar hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que, Señor, nuestra vida como cristianos en estos tiempos, que son últimos tiempos, que son difíciles, sea perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida en todas circunstancias. Mi Padre, yo bendigo a los varones que oigan y estudien este estudio, a los que estén escuchando este estudio, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Bendigo a mis hermanas, Señor, y te pido que tú también les reveles, Señor, esta verdad, no importa la situación, no importa la condición, importa que Dios está conmigo, que Dios tiene planes y sus planes son perfectos. Señor, ayúdanos a comprenderlo. Mi Padre, bendito tú, bendito tú que nos tomaste, Señor, de en medio de lo que estaba perdido. Y nos pusiste en lugares de luz y nos has dado como señales a este mundo, Señor. Ayúdanos. Mi Padre, que no seamos como Israel, que prefirió sacarle partido al mundo que hacer desaparecer el mundo en la vida de ellos. Señor, ayúdanos. Que lo que no fue real en Israel, físicamente hablando, que sea real en nosotros espiritualmente hablando. Y Padre, gracias, porque cada día y a toda hora, tu Espíritu está en nosotros, dándonos fuerza, dándonos sabiduría, poniendo coraje en nuestros corazones, guiándonos a la verdad. Te amamos, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Moras en corazones que son sucios, benditos, pero los estás limpiando. Bendito sea tu nombre. Estamos persuadidos que comenzaste la buena obra y la perfeccionarás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y, Padre, queremos pedirte perdón por todas las veces que nos hemos quejado, por todas las veces que hemos murmurado y por todas las veces que hemos querido obligarte a que tú hagas lo que nosotros anhelábamos. Señor, perdónanos. Esta mañana nos volvemos a ti y te decimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad. En el precioso nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis amados.